¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. ¡Se van a enfrentar! ¡Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid! Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se puedan presenciar. El empate con más goles se produjo en Barcelona en la temporada 42-43, con cinco tantos para cada equipo. Ha llovido mucho desde entonces. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Bueno, yo me decanto por el jugador que llaman el juezucito. Ya sabes quién es, el juezucito. El gran maccherano. Es un futbolista sensacional. La verdad, no es un jugador de mucha envergadura, pero técnicamente es bueno y sobre todo siente el fútbol y lee el fútbol como pocos. Es que parece que ha nacido en el centro del campo. Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. Supera la defensa y avanza. Podría haber sido una gran jugada individual. Qué gran calidad técnica. Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. En la jugada se ha hablado el parado. Ojo que sin duda el hombre a marcar. No perdona una. La controla Isco. Bueno, una tras otra. No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Bueno, es verdad que han fallado tiros. Eso es verdad, pero la actitud es admirable. Y yo creo que como equipo eso es lo importante, el juego ofensivo. Real Madrid pudo hacer algo grande y se quedó en nada. Mascherano. Esto será saque de lateral. 15 minutos de la primera mitad. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Veo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. Pase largo al hueco. La mandan fuera de peligro. Esa iba muy fuerte. Se salió. Daniel Alves. Sergi Roberto. Mascherano. Iniesta. Messi. Existe el contacto y eso es falta. Neymar abre el juego a las bandas. Minuto 28 de partido. Sergi Roberto. Y juega en largo. Abre el balón a la esquina. Desde ahí puede entrar. Busca una fisura en la línea defensiva. Vaya. Gol. Gol Barcelona. Y estrenan el marcador de este encuentro. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro. Porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca. Porque si no al final ocurre esto, el gol. Busca destino. Consiguen abrir el marcador. Busca destino. Ocasión de disparo. Neymar. Golpea en busca de un compañero. La recibe. Luis Suárez. Sí, sí, sí. Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Están en un claro momento de inspiración. Sin duda, un disparo prácticamente perfecto. Este tipo de disparos son una auténtica pesadilla para los porteros. El balón gira y toma un efecto que hace imposible predecir la trayectoria. Ahora deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. No les ha pasado nada de milagro. Iniesta. Messi. Luis Suárez. La controla Messi. Le queda... ¡Y gol! ¡Gol! Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. ¡Gol! 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 Se da paso a los siguientes 45 minutos Sea cual sea el plan, sea cual sea Lo último que deben hacer es encajar otro gol De lo contrario pueden decirle adiós al partido ya Ojo, los primeros instantes de la segunda parte Pueden ser decisivos Neymar Luis Suárez Jordi Alba Neymar La desliza a través de la defensa Otra vez se la lleva en Iván Salió, va a ser saque de banda Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba, intratables abajo Pase a la banda izquierda Vaya ocasión para Luis Suárez La controla Cristiano Ronaldo Pase largo al hueco Daniel Alves Ha podido controlar el balón Pero la jugada se ha quedado en eso Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Rakitic Daniel Alves Ha avanzado mucho por la derecha Pero se ha quedado sin opciones ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Juega hacia la banda derecha Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Balón raso al hueco Vaya carrera que se está pegando ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo señores! Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante Vaya golazo La diferencia se reduce a un gol Serán capaces de lograr el empate De las suertes más bonitas del fútbol ¡Bolea perfecta! El centro venía medido, eso sí Y ya parecía medio gol Pero te digo una cosa El remate ha sido sensacional Ahora la diferencia se reduce a un gol Han conseguido engancharse al partido Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes Ha jugado el balón entre líneas Han tenido la oportunidad de sentenciar Pero cómo se puede fallar eso ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Es un jugador con un talento especial, hombre Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido Buena otra vez Será otro saque James Rodríguez Jordi Alba No dudó en interceptar Rafinha Un balón largo buscando amplitud Ya estamos en tiempo de descuento Iniesta Sergi Roberto Jordi Alba De esta manera concluye el partido de hoy Ha sido un partido muy entretenido Con mucha acción en cada una de las porterías Lástima que el rival entrara a veces tan fácilmente Y ahí la defensa se equivocó Bueno, un derbis como este El orgullo está por encima de todos Son partidos tan especiales Y eso hace una cosa Que la derrota sea todavía más dolorosa Así que no pienso que entraran al campo con falta de actitud Simplemente no han jugado bien Y termina así la reta